Me paseo por el claustro gótico de la catedral cuando, de pronto, oigo cantar a miles de pájaros y algo me dice que debo entrar inmediatamente en los carmelitas. No para hacerme fraile, sino para robar la caja del convento. Mi nombre es Miguel Iribar y lo más genial que he hecho en la vida ha sido cambiar un enchufe. Tres días estuve en la UCI con quemaduras de primer grado, pero adoro la genialidad. Como la de Luis Muñuel, que escribió estas palabras inspirándose en este claustro de San Juan de los Reyes en Toledo. Y es que la ciudad de Toledo ha sido esculpida y narrada por genios de todos los siglos, personas que se enfrentaron a lo establecido, personalidades excéntricas, únicas, que crearon lo que parecía inimaginable. Una de esas mentes prodigiosas fue la de Juanelo Turriano, apodado el arquímides renacentista. Suya fue una de las construcciones más fascinantes que vio Toledo en particular y la edad moderna en general. Por desgracia, su obra no sobrevivió al paso del tiempo, lo cual es doblemente triste y un poco irónico porque Juanelo era relojero. Juanelo Turriano creció en el Milanesado, un territorio ligado a la monarquía hispánica desde 1535. Allí de niño aprende el oficio de herrero, un gremio que puede sonar algo tosco, pero es al que pertenecían los relojeros. Aunque hoy están de capa caída, en el siglo XVI no había instrumento más sofisticado que un reloj. Turriano los fabricó para muchos nobles, aunque su cliente más ilustre fue Carlos V, que quedó tan impresionado que se lo trajo a la corte para nombrarlo relojero real. En el Museo de Santa Cruz he quedado con Julio Porres de Mateo, académico de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledón y miembro de la Fundación Juanelo Turriano. Bueno Julio, ¿cómo era aquel reloj que impresionó tanto al emperador Carlos V? El reloj que Juanelo le hizo al emperador era no un reloj que midiese las horas del día, sino un reloj que medía y representaba el movimiento de los planetas. La Tierra en el centro, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, estaban representados cada uno en su esfera. Una esfera final recogía la inmovilidad de las estrellas. Y cuando Juanelo le hace la entrega, aquello le deja impresionado. ¿Qué relación mantuvo Juanelo con Carlos V a lo largo de su vida? Quiero establecer una relación, no digo de intimidad, pero sí de proximidad y de satisfacción para las dos partes. Juanelo era un auténtico genio, era revolucionario, era sorprendente. El emperador le dice que se quede con él, que se quede con él permanentemente. Juanelo le acompaña y está con él hasta el final de su vida. Carlos V muere y le sucede a su hijo Felipe II, un rey obsesionado con las obras hidráulicas y que tiene en mente un proyecto muy ambicioso. Subir el agua desde el Tajo hasta el mismísimo Alcázar con un sistema que pueda superar más de 90 metros de desnivel. Una tarea muy compleja para el siglo XVI. Es entonces cuando recuerda a aquel relojero que tanto fascinaba a su padre. Juanelo Turriano diseñó un sofisticado mecanismo de engranajes cuyos planos asombraron al rey. Lo llamaron el ingenio de Toledo y se pusieron a construirlo de inmediato. Teniendo en cuenta que Juanelo había nacido en 1500, cuando ya le hacen el encargo en firme en el 63, ya era un hombre muy mayor para la época, era un auténtico anciano, atreverse a hacer un proyecto de esa categoría y además asumir el coste porque él lo paga de su bolsillo, era un auténtico reto. Un inmenso conjunto de norias, poleas y engranajes elevaban el agua a través de un recorrido de 300 metros y una veintena de torres. Cazo a cazo el agua iba ganando altura hasta superar los 93 metros de desnivel. Esos 93 metros, cuando llega el rey y lo ve funcionar, le pide un último torrecilla para que le meta el agua en el edificio del Alcázar, en sus propias habitaciones. El rey Felipe tenía la única vivienda en toda Europa con agua corriente. Los grandes literatos del siglo de oro español hablan de Juanelo como del auténtico genio que él era. Hablan del artificio como una máquina sorprendente y revolucionaria. López de Vega lo ponía en sus obras de teatro. Góngora, Cervantes, la fama del arquitecto era absolutamente revolucionaria. El ingenio de Toledo fue la gran obra de Turriano, pero también supuso su ruina. Se había endeudado para financiar las obras y cuando llegó el momento de cobrar, no se le pagó. Terminó sus días en la más absoluta indigencia. El rey se fue de Toledo. Los Felipe son los herederos. La corte estaba en Madrid. Subir agua al Alcázar, que no digo que estuviera abandonado, pero estaba bastante poco utilizado, era un esfuerzo que no compensaba el elevado coste de mantenimiento del artificio. Con los problemas que Juanelo había tenido, jamás recuperó el dinero que había invertido. La ciudad no pagó y no se hizo cargo, por tanto, de lo que quedaba del artificio. La fama que queda es que es un hombre que muere mal, que muere pobre, y aquí no quedó nada. Bueno, quedó una leyenda. La leyenda en Toledo dice que Juanelo, al final de su vida, enfermo, incapacitado para andar bien, no tenía recursos ni para mal comer. Y entonces, aprovechando los palos de la cubierta del ticho, hace un autómata, hace un hombre, que todos los días salía y se iba hasta la catedral. Allí le daban un recipiente con comida y con eso se volvía para que Juanelo pudiera seguir alimentándose. El hombre de palo hacía el mismo tránsito diario en una calle que se llama hoy así, calle del hombre de palo. Un final trágico para un genio renacentista que lo consiguió todo, menos lo único que no dependía de él, que el rey cumpliera su palabra. El hombre de palo hacía el mismo tránsito de la cubierta del ticho,